Y en Puebla la temporada de incendios forestales no termina, el gobierno del estado sigue atendiendo siniestros. Hasta el martes 28 de mayo había 14, 6 liquidados, 4 bajo control. Hasta el momento las brigadas Coyote permanecen laborando para sofocar las llamas en los ocho restantes. En el municipio de Quimixtlán se combate con descargas de agua en el frente sur desde el aire. A través de helicóptero en el lado norte se está trabajando con brigadistas que atienden el tema de manera manual. Anoche ardió un pastizal que causó alerta sobre la federal Amozoc Izúcar. El fuego comenzó en un terreno aledaño al fraccionamiento El Cristo. Arrasó con cientos de metros cuadrados de pasto. Elementos de bomberos laboraron varias horas para sofocar las intensas llamas.